La Federación Salvadoreña de Atletismo organizó este fin de semana el Campeonato Nacional Mayor y el torneo U13 y U15 en el Estadio Mágico González con la participación de 178 atletas, 116 en masculino y 62 en femenino, procedentes de 24 equipos de todo el país. Las miradas estaban puestas en Pablo Ibáñez, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, quien participó en la prueba de 400 metros vallas y confirmó su favoritismo llevándose el primer lugar con un tiempo de 50 segundos y 70 décimas. Este resultado es vital para Pablo de cara al puntaje que necesita en el ranking para clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. Pues ya estoy clasificado a Juegos Panamericanos, entonces la siguiente competencia es esa justo en un mes y esperamos representar al país de la mejor manera, posiblemente antes de eso pues estemos en fogueos, todavía no está claro, pero muy probablemente estemos. Y en este evento pues muy honrado de ganarlo, es como mi octava vez ganando el Campeonato Nacional y me sirve mucho de cara a los Juegos Olímpicos por la cuestión de puntos que ayudan a subir en el ranking. También hubo participación de Esteban Ibañez en el Decathlon Mayor y se coronó campeón nacional después de sumar 7.210 puntos en eventos como 100 metros planos, 400 metros planos, salto con pértiga y salto de longitud. Además, en el torneo U13 y U15 las jóvenes promesas del atletismo demostraron sus habilidades y conquistaron grandes triunfos como el de Iris Yamilet Hernández que con un tiempo de 6 minutos, 26 segundos y 65 décimas se proclamó campeona de marcha en los mil metros. Un orgullo para la escuela y para mi familia, compito desde el mes pasado parece, primero competí en la Tomás Regalado que también es de ahí por San Pedro, después ahí en Cojute en el Campito, también en los dos, gané en primer lugar y ahorita también. Una tarde muy amena en el Estadio Mágico González en la que se ha podido reunir la familia, grupos de amigos y distintas personas para disfrutar del campeonato nacional mayor de atletismo, además del torneo U13 y U15. 24 equipos participaron, pero quiero destacar al COPESA, el Comité Paralímpico de El Salvador, que también gestionó la oportunidad de participar en este evento y ya prepara a sus paraatletas para los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Con imágenes de Rodrigo Cepeda, Alejandro Mexicanos, para Más Deportes.